...celosos de las interpretaciones que hicimos el año pasado. Porque yo, la verdad, no es por nada, pero estuve bastante bien en el papel de Sofía Loren. Todavía hay gente que me felicita por la calle. Te parecías mucho a ella. Sí, en el corte de la cara, tal vez. No. Ah, era en el idioma sicuramente. Tampoco. Oye, ¿no estarás pensando, cachoguarro, en ciertas protuberancias de la Loren? Eh, que yo no he dicho nada, que te lo has dicho tú solita. Eh, hombre, modestamente yo estaba bastante bien en el papel de Frank Sinatra. Sí, el papel te venía como anillo al dedo. Por mi elegancia natural, tal vez. No. ¿Por qué me gusta cantar? Tampoco. No te estarás refiriendo, cachocanalla, a la afición de Frank y a los bares. Eh, que yo no he dicho nada, te lo has dicho tú solito. Por cierto, el que parecías muy contento el año pasado eras tú en la parte de Franco. Se te puso una sonrisa de oreja a oreja cuando viste aparecer a mi Gori, vestido de Franco. Hombre. Es que yo me puse muy contento de que Franco regresara. ¿Cómo no? Eh, tranquilo. Que me puse muy contento de que Franco regresara al nodo. Ah. Eso me lo he dicho yo solito. El que estuvo bien fue Salva, en el papel de alcalde. Oye, a todo esto, ¿de qué pie cogea Salva? Joder, Ricardo, qué preguntas hace. Yo sé que Salva está cojo, pero no me he fijado de qué pie cogea, coño. Joder, Susi, no seas tonto. No me refiero a su cojera natural, me refiero a su cojera política. Por ejemplo, tú cogeas un poquito hacia la izquierda. Pero, coño, no me había dado cuenta. Eso. Bueno, bueno, bueno. Dejaros de política, que está la cosa muy liada. Entonces, entonces este año nos tíbagos va de... De circo, sí, de circo. Uy, 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 un tema muy difícil me parece a mí para hacer algo aquí en la plaza de circo. Bueno, pues algo hacen. Porque si fueron capaces de traer aquí un tren. Sí. Y de convertir esto en un Fort West, ¿algo de circo harán? No lo sé, no lo sé. Yo lo veo muy difícil. Además, es que hay muchos tipos de circo. A ver, ¿qué tipo de circo van a hacer? Ay, pues hijo, el circo de toda la vida. Que es que te pones un poquito pedante a veces. Es que a veces soy un poquito cursi como mi abuelo Seracín. Sí, tío hilito vertical. Tío hilito vertical, sí, tío monjero. Bueno, tranquilo, tío, no te mosquees. Lo que quiero decir es que hay muchos, muchos tipos de circo y que este género ha evolucionado mucho desde que en 1768 el sargento Philip Asley inaugurara con su espectáculo ecuestre en lo que hoy podríamos considerar el circo moderno. Mejor, cuando te pones pedante, macho, lo clavas, ¿eh? Mira, hace poco vi una película que se titulaba El Gran Showman, que va sobre la vida de un empresario de circo. Igual han pensado hacer algo parecido aquí. Ese empresario se llamaba Phineas Tyler Barnum y el espectáculo que hacía era un freak show. ¿Freak qué? ¿Tú no eras profesor de latín? Freak show, que eso me lo sé, que yo también leo, guapo. ¿Ah, sí? Es un espectáculo en el que se exhiben a fenómenos con algún tipo de peculiaridad física o de otra manera. Como, por ejemplo, el hombre elefante o la mujer barbuda. Ya, ya, pero es un espectáculo que que eso ya ha pasado de moda, está decadente y además en Oropesa no podemos hacer un circo así porque no tenemos fenómenos aquí de ningún tipo. ¡Ech, no nos desestimes que aquí en Oropesa tenemos muchos fenómenos! A ver, guapete, tiras algún personaje de esos fenómenos y verás cómo te sacamos alguno parecido aquí en Oropesa. Venga, vamos, vamos, vamos. A ver, venga. Eh, estaba, por ejemplo, Joyce la Bicentenaria, que llegó a vivir 160 años. ¡Ja, ja, ja! Aquí hemos tenido frutos hasta hace cuatro días con 107. Y tenemos a tía Manuela con 104. Bueno, me habéis pillado. A ver, estaba, por ejemplo, Zazel, que se llamaba Rosa Richter y que la llamaban la bala humana. A ver, tenemos aquí una bala humana en Oropesa. ¡Joder! Tenemos aquí a María Herrera, que sobre una moto va como una bala. ¡Eh, eh, eh, eh! Bueno, a ver, otro. Este sí que no. Eh, estaba Arthur James, que le llamaban el gigante de Middlebus y que medía 241 centímetros y pesaba 281 kilos. ¿Qué? ¿Tenemos algo parecido de eso? ¡Eh, eh, yo, yo! Y salva el alto, que estaba por ahí hace un rato. Bueno, vale, eh, yo qué sé. Visto así, eh, aquí no me pilláis. Y luego estaba Mabel Stark, la mujer domadora de leones, que medía apenas un metro y medio y fue atacada varias veces por sus tigres. ¿Tenemos aquí a mujeres domadoras? ¡Eh, cómo que si tenemos mujeres domadoras en Oropesa! ¡Que si tenemos mujeres domadoras en Oropesa! ¡Sí, sí, sí! ¡Que si tenemos mujeres domadoras en Oropesa! Bueno, eh, 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 es evidente que tenemos mujeres domadoras, pero, ¿y escapistas? Escapistas como el gran Harry Houdini, que se escapaba de un tanque de agua sellado encadenado. ¡Coño, tenemos a Canito! ¡Eh, sí, que le dices que hay que poner en una silla y se escapa de una manera envidiable! ¿Qué, guapete? ¿Se te ha acabado ya la lista de fenómenos? Eh, sí, sí, yo qué sé, estaba el gran homi, el hombre tatuado, pero claro, hoy día un hombre tatuado, pues no tiene gracia. Porque hoy lo normal es la gente que va sin tatuar, es lo anormal. Ya. Y bueno, luego también había equilibristas de la cuerda floja, como Charles Blondin, que atravesaba las cataratas del Niágara y mientras pasaba el abismo se bebía una copita de vino. Bueno, pues, aquí tienes a un artista de ese tipo, porque mira, hago verdaderos equilibrios para llegar a fin de mes. Y más de una vez he estado la cuerda floja. Bueno, pues, nos faltan los payasos. Con los payasos no tenemos problemas en Europeza. ¿Qué quieres decir? No, que de payasos estamos bastante bien aquí, en este pueblo, empezando por nosotros. Bueno, como... Bueno, perdón. Como ves, aquí tenemos todo tipo de personajes para hacer un freak show, un circo de fenómenos. Sí, sí. O, si quieres hacer otro tipo de circo, podemos hacer algo parecido a lo del circo del sol. Sí, hombre, el circo del sol. Pues, menudo nivelazo tiene el circo del sol. Eh, que te ha dicho algo parecido. Por eso aquí lo han llamado circo al sol. Ah. Claro que... Ya sé por qué lo han llamado así, porque podían llamarlo el circo al chirritero, que es más oropesano. Mira, mira. En el circo del sol tienen 5.000 empleados. ¡Bah! ¡Y nosotros 50! ¡Y no cobran! Eh, en el circo del sol tardan 36 horas, 36 horas en montar una carpa que tiene capacidad para 2.500 personas. ¡Vaya caca! Nosotros la vamos a montar en 5 minutos. Mira, los del circo del sol entrenan 60 horas a la semana. ¡Puuh! ¡Vaya mierda! Nosotros, lo difícil es hacerlo como nosotros, casi sin ensayar. Los del circo del sol... La de circo del sol, la de circo del sol... Bueno, buenas ganas de seguir discutiendo. Veamos qué es lo que nos han preparado. Ahí sí que... ¡Ahí sí estamos de acuerdo! ¡Vámonos! ¡Que viene el circo! ¡Habla por ahí, por favor, todo el mundo! ¡Vámonos! ¡Abrimos! Bueno... ¡Ay! ¡Bueno! ¡Ya estamos aquí otra vez! Pero esta vez solo es como espectadores, porque los jóvenes noctívagos nos han dado la boleta. Sí. Dicen que somos de la casta. Que representamos las viejas maneras. Que ellos son la alternativa. De manera que han hecho una asamblea... Y nos han invitado a sentarnos aquí a la fresca. Yo creo que lo que están es celosos de las interpretaciones que hicimos el año pasado. Porque yo, la verdad, no es por nada, pero estuve bastante bien en el papel de Sofía López.